Buenos días, vamos a presentar una mariposa, posiblemente del genus Fisiodes y las aventuras que tenemos con ella. Trasegando entre todos los videos que hemos tomado en 2014, tenemos estas imágenes. Estas fotos revelan que hemos estado fotografiando y tomando videos de una especie particular de mariposa, el espécimen A. Era menos claro, pero en el espécimen B vemos las mismas características, los mismos tonos colocados en los mismos lugares. En el espécimen CBB tenemos lo mismo. El espécimen A lo grabamos en un lugar bastante seco, cercano a la carretera. El espécimen B lo grabamos en nuestro jardín. Había bastante maleza dejada a propósito para que las mariposas se refugiaran ahí. Y podemos ver que debido a las condiciones de luz y a la mayor facilidad para grabar a la mariposa, pudimos detectar con mayor fidelidad los detalles de los patrones manchas, venas, lúnulas de las alas del individuo. Finalmente, el espécimen C lo grabamos a la orilla del camino, cerca de un charco, que es el lugar preferido de estas mariposas. Tenemos la aclaración de que estas no son conclusiones académicas, sino observaciones de un aficionado a la vida silvestre. Nuestras maripositas se parecen muchísimo al aficio de estaros. Gracias por suscribirse a nuestro canal, conserven nuestros videos, pueden descargarlos, pueden pedirnos los videos originales para sus proyectos personales, especialmente en las áreas académicas. Gracias.